Bienvenidos a otro directo de Resident Evil 4 En dificultad profesional, puta madre, se molió poner eso en el título Bueno, ya no, no pasa nada Ok, ahí les mando saludos el Firulais número 2 Pero bueno, aquí vamos Sí, les pongo desde la pantalla de inicio Para que no digan que estoy haciendo trampa Y que me estoy metiendo al juego ya En el archivo donde está la dificultad normal No, aquí nada de esas chingaderas Aquí solamente puro pro, ¿no? Y Firulais de atrás, Firulais número 2 Les sigue mandando saludos El cabrón no se calla Yo lo único que quiero es hacer mi directo a gusto Pero el hijo de la chingada sigue haciendo ruido Déjenme abrir el chat Ok, ahí está Ya, no sé si Jesus Mandaste algún mensaje antes de cuando dije que lo iba a abrir Pero si lo hiciste, pues no lo vi porque no tiene abierto el chat Pero ahora sí ya Ok, ¿qué era esto? Ok, está cerrado, no importa Pero bueno, ahora Uf, qué diferente se siente este Resident Evil al otro Los controles, primero que nada Se siente raro De ese pasarse a Este Resident Evil Ok Vamos a ver qué cosas tengo aquí Uf, ok Mi inventario no está nada mal Me gusta, me gusta Pero me asusta Tengo que organizar un poco Ok Ya, todo está bien Aquí tengo unos espacios Muy sospechosos Se mira un poco triste ese espacio de ahí Hay que hacer algo al respecto Acá no, acomodando como si fuera No sé qué Ah, pero si no fuera pinche Tetris Me muero en un rato Quiero recargar esta arma Yo sé que no necesitaba hacerlo Pero quería recargarla Porque no estaba el cartucho al máximo ¿Dónde está mi esc... Espero un momento Yo tenía un escopete Oh, ya recordé Ándale Estoy jugando Death Stranding aquí Y acomodando mis cosas Para que... Pues para no morir Ya recuerdo Qué le pasó Acomodando a las pichuelas Ya recuerdo Qué le pasó a mi escopeta La vendí Porque luego consigo una mejor Eso fue lo que le pasó Aquí no recuerdo muy bien Exactamente Qué había O qué se hacía Pero recuerdo Que esta era un área Donde pasaba algo Un poco enfadoso La empeñé y la perdí Ah, no No la perdí Yo no la quería Simplemente dije ¿Para qué? Si luego consigo otra que... ¿Qué es ese ruido? Porque suena como una lavadora Por ahí ¿Lo escuchas, Jesus? Oh Casi me olvidaba esto Pero esto no es el ruido de lavadora Parece que son las velas Pero suena demasiado ruidoso Golden Age a las 12 Oye, qué rico Qué buenas memorias me trae eso Qué buenos recuerdos Digo Este cabrón Y dice Capturar a Luis Serra O Serra Al carajo Como sea Dice Tengo confirmación De que ha entrado al castillo ¿Por qué regresaría Durante su escape? Eso me deja con... Eso me hace cuestionar Sus motivos Dice Ahora Tenemos que aprovechar El momento Y capturarlo Consiguiremos A los otros dos americanos Después de capturar A Serra Dice Y parece que tomó Unas... Unas vacunas Después de robar Nuestro... Nuestra muestra Dice Las vacunas ¿Qué podemos hacer? Espera Con las vacunas Pues no importa Aunque no las tengamos Pero necesitamos de regreso La muestra Por lo cual Es nuestro Como... Nuestro tipo Nuestro sangre No puedo así decir El americano Andale Dice Siento que alguien más O algo más O algún otro grupo Involucrado en todo este asunto Si la muestra Llegar a las manos equivocadas El mundo que buscamos Podría no existir Y por eso necesitamos Buscar a Serra Lo más rápido posible Taca uno Si vos las vacunas Contra la influencia De los niños La influencia La influencia De los niños De los niños de Estados Unidos Ok, ya recordé Qué pasaba aquí No es cierto No recordé Espera No me sigas Quédate donde estás No, quédate acá Ahí No No, sí Mejor quédate ahí Ya recordé Qué pasaba Ahora sí Lo recuerdo Completamente bien Y si me apresuro Puedo aprovechar Y hacer todo bien No es cierto Era broma No me acuerdo Qué pasaba aquí Creo que me equivoqué No, yo sé Qué es lo que pasa Allá abajo Acá abajo Yo sé qué pasa Pero Había otra cosa Que pasaba Pero creo que Sucede Después de hacer esto Ya cuando regreso Otra vez hacia arriba Ah, quién sabe Ok Recuerdo que hay objetos Por aquí Fuck No quería Ver al munito Este todavía Ah, ya recordé Oh no Esta no se rompe Creo que esta tampoco No Recuerdo que había una hierba Al menos Eso o vales de escopeta No me acuerdo cuál de las dos era Oh, ya me acordé La hierba estaba ahí adentro ¿No? ¡Ja! ¡Te verbé! ¡Aquí estaba! Yo sabía que había algo verde aquí Pero no me acordaba dónde ¡No! ¡La cagué! No quería ser eso No quería ser eso Eso es un mito Lo de no correr Y te digo ¿Cuál otro es un mito? Lo que dicen de mi pito ¡Oh! Vi que estaba cerca Pero no vi que era tan cerca Ah, ok Ganamos Eso estuvo muy fácil No, Jesus Eso no se hace, güey Leon es un buen muchacho Él nunca haría algo así Creo que ya recordé Qué pasaba Malditos Ah, pinche Arturo Qué milagro, cabrón A ver si no nos abandonas A la mitad del directo Otra vez, güey Pinche Arturo Cógetelo Digo, mátalo Esto era lo que estaba recordando Hace rato que pasaba Que salían más enemigos Nada más que no recordaba De dónde salían Y era de ella ¿Estabas dormido? Ah, cabrón ¿Y esa? ¿Por qué, Arturo? Si es muy temprano Para estar dormido, güey O andabas así, este O saliste E hiciste pachanga Hasta tarde A mí se me hace Que te fuiste Por allá A tomar unas caguamas Ah, pinche Arturo, güey Tío, que eres un desmadre, cabrón Ah, trabajas de noche Oh, aquí Ay, cabrón ¡No! No, vale Así es más cabrón Capinche Robocop Se debería morir Con eso Qué bonito se siente Cuando tienen un pedazo De dinamita Y se mueren Ellos mismos Con esa madre Oh, vi uno a la izquierda Digo, a la derecha ¿Es el stripper? Ah Pinche Arturo Bueno, al menos ya con eso Sabemos que tienes buena nalga, cabrón No mames, Jesus Aunque ese güey nada más Le dispararon una vez Pinche Arturo, güey Con tu trabajo de stripper Ya me anduvieras comprando mis juegos O una tarjeta de captura Para A la madre Para jugar más cosas en directo Como juegos de Switch Y ¿Y qué más? No me acuerdo Pero un chingo de cosas ¡Y la cagué! ¡No! La cagué otra vez Ok, no me salió mal Estuvo bien Está, ándale Ese cabrón también Una bala Oh Pinche sniper americano Ese güey Oh, no mames Ya monos de aquí Pinche mono cabrón A ver Ah, siempre se me olvida que Te da la opción de recuperar a Leon O a Ashley Pero a Ashley me importa Ok Vamos a hacer la La estrategia Del cobarde Porque esa madre está más fácil de hacer Matar los Undertaker Aguanta ahorita Porque tengo que matar a estos güeyes primero A los de la capuchita Ok, la estrategia Del cobarde Se trata de Quedarte aquí en la esquina Y esperar a que estos pendejos vengan Y de poco a poco te los chingas a todos ¿Dónde quedó el güey que le salió el gusanito? ¿Ya se murió? Qué rápido Pensé que seguía vivo Nada más Lo único malo de esta estrategia Es que de repente Los muy hijos de la chingada Salen de aquí arriba Tú viene a gusto aquí Este De pinche sniper Y lo llegan esos güeyes De la nada así Se aparecen por aquí los cabrones Ándale Hombre, los chingo Me chingan ellos en Con sus pinches bolitas O sea, con las Bolas con picos, eh No sean mal pensados, cabrones Uy, una doble, perras Ay, güey ¿Ya lo escuchaste? Pinche vato goloso Que dice que quiere mi cabeza Ay Picarón Pinche No, güey Qué directo Que quiere mi cabeza Cómo veis Esos cabrones Y primero invítame Una tacita de café Güey Cómo está Que el hijo de la chingada Este quiere mi cabeza Así nada más Porque sí Ven, mire Les digo Si no tienes cuidado De repente Estos güeyes Salen ¿Qué pedo? ¿Ya te muriste? Ah, ok Le saló un gusanito Por eso Caja Qué bichos golosos La cabeza A cambio de qué Uf Me la pones difícil Unos juegos De Playstation Y ya Tenemos un Tenemos un trato A la virga Ok, no hay pedo Porque ahora sí Puedo usar estas yerbitas A toda madre A cambio Un beso Pero dónde El beso Eso es lo importante ¿No? En dónde va a ser El beso Cabrón ¿Cómo se escucha El pinche Esmadre de flechas De esos monos ahí Que siguen de snipers Los cabrones En el yo-yo Ay, güey No, pues así Ya tenemos un trato Ahora sí Así se arma Se arma la machaca ¿Dónde están los hijos De la chingada Estos? No los veo Y me quieren cochar Pinches vatos Cachondos Yo sé que el lion Es un tipazo Pero Estos güeyes Que no tienen control Ay, güey ¿Dónde me disparó? Ah, ya Ya me acordé Ahí va un tip Arrastrando la bolita Ahí se escucha Pero quién sabe Aquí está No, la cagué Órale Dos por uno Pinche undertaker Como decía Arturo Ay, güey Tengo que tener cuidado Porque ya no tengo Muchas balas de sniper Y a estas madres Las voy a ocupar Al rato Vamos a ver Esta madre Órale Pinche mono cabrón Acá no había uno O es el que me chingue Ah, pues ya estuvo No mames Soy toda una pinche leyenda A ver Vamos a ver Si hay objetos Por aquí Y luego ya ¿Wally quiere que le compre Esa madre? ¿Pero por qué, cabrón? ¿Qué nos pone que ese güey Anda trabajando? O sea, yo entiendo Que para algo Son los compas Pero ¿Qué nos pone que ese Pinche huevón Ya anda trabajando? Si anda trabajando Pues ok Que se lo compre Pero si no Pues qué pedo ¿Qué pasó? Pinche vato Corrón Ah, que tú te lo compres Ah, bueno Ok Se me hacía raro Porque Wally No es el tipo de persona Que te pide Así nada más Cosas gratis O te dice Que a cambio de cuerpo O algo Pero así gratis No Pero eso me hizo extraño Pues Como tú quieras También pide Ah, eso yo no sé Yo no le conozco Esos Esos cositas Ah, te digo Ah Pues no sé Si quieres Cómpratelo A mí no me gustó Casi el juego Lo jugué Y honestamente dije No, esa madre No me No me gustó mucho Siento que hay Tantos juegos Mejores Que puedo comprar Así que no No Prefiero gastarlos En otra cosa La verdad Esos 60 dolaritos Que no es así Como que digas No mames Es un chingo dinero Pero tampoco es poquito ¿No? O sea Dinero es dinero Pues Pinche mono Todo balanceado Como si fuera Robocop Cabrón A la madre Qué rápido Se movió Este güey Ahí hay otro mono Pero no sé Dónde está Nada más Escúchala Qué pedo ¿Por qué Se queda Ahí en el piso La pendeja? No Y ese güey Me chinga Pues que va Con un cartón De cervezas Y ese güey Se mueve más rápido Que mi pinche compa El alcohólico Con un cartón De cheves ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ahí está Se mueve más rápido Que un alcohólico Con un cartón De cervezas Ah Pendeja Pendeja Y llevarla a salvo Y llevarla a casa Y después de que se muere Nada más Dice Oh no Y ya En vez de No Pinches putos Y se la raya Y luego ya Pero nada más Dice Oh no Pinche león Cabrón Pinche mono mamón Y esta pendeja La van a pegar El seguro otra vez Ah no le pegaron Qué milagro Qué raro Pinche mona Todo le pasa Pendeja Bueno ya Vámonos Ok Vamos a hacer La misma estrategia Porque esa madre Es la más fácil No Pinche mono cabrón Bueno no hay pedo Porque tengo mi weed Así que no pasa nada Smoke weed Every day ¿Ya? Ándale pinche Pinche león Según bien aguitado Pero no está tan aguitado El cabrón en realidad Estas mejor las voy a guardar Las voy a ocupar después Porque Luego pasa una cosita Una cosa muy importante Que las balas de sniper No son exactamente obligatorias Para eso Pero si vuelven todo Mucho más fácil Y Pinchileo Cabrón Otra vez me quieren coger todos Qué pedo Vale Pinche mono cabrón Otra vez A ver tú El pinche El caprichado Ay a la madre Que así le disparaba a ella Vente para acá cabrona No ¿Por qué te llevan? Mira Pinche cabrona No hay pedo No hay pedo Ya vi eso Hace rato No lo quiero ver otra vez A la madre ¿Dónde se va ese güey? Pinche vato miedoso Eh culeros No se vayan Pinches vatos mamones Todavía que me lo hacen de pedo Y se van A la madre No Corre No pero Si así de fácil fuera Ya lo hubiera hecho Pero toda la misión Consiste en que no se muera Si la mato yo No tiene chiste esa madre Créeme No me No me hacen falta Ganas De dispararle yo Pinche Ashley Pero pues El punto aquí es Rescatarla Así que Y mantenerla a salvo Así que No ayudaría mucho Que la matara yo Pero Honestamente Si No me hacen No hacen falta Ganas de matarla Pinche Ashley Como la hace de pedo También Tú ya Mórete cabrón Coger madres Primero me vas a tener que Que dar la pistola Ok Voy a usar una Nada más Porque estos Güeyes como chingan Dos Quise decir No es cierto Eran tres Me equivoqué De número Ahí está Así nos sale Un pinche Amorito Por ahí atrás Escucho un desmadre Pero no se ve nada Oh Este güey El pinche Enmascarado El pinche El luchador Será una llamada Tensión Pero si le disparo En la cabeza Se va a morir Güey Cómo va a ser Una llamada Tensión Si está muerta Así no cuenta Güey Así está Así está Medio cabrón Así no se arma La machaca Qué culeros Ya déjenme ir La origen A mi mamá Pinches vatos Una llamada Tensión eterna Ah bueno Así sí funciona La cosa Ahora todo Tiene sentido A la madre Yo pensé que ya No iban a seguir atrás Bueno ni pedo El gusanito Pinche gusanito Cabrón No mames Uf Qué pedo Ni me dio tiempo De reaccionar Normalmente Se te acercan más Y luego ya te arrancan La cabeza Luego te arrancan La cabezona Pero este güey No ni me dio tiempo Pinche muero mamón No, no, no Muchachos Ya estoy hasta el culo A ver Ah pinches culeros Orale Pégale a esa pendeja Que se le quite Es más Llévensele de paso Van a hacer un favor Qué pedo Le disparé en la cara Y no le pasó nada Mira esa pendeja Agachándose ya En medio De todo el mundo Así como si fuera Un pinche gangbang Y esa mamá Ah es que me salió Gusanito No, 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 no Sabes que ya sé Qué voy a hacer Pinches monos mamones Ya Se me ocurrió Una idea Con mi enorme cerebro A ver Pinches monos Si quieren jugar culeros Van a ver Ah Rápido león Púrate cabrón Ok No estuvo tan mal Y este cabrón ¿Por qué no se murió? Este de rojos Debería estar muerto Ah El pinche sniper De arriba No se murió El de la derecha Ahora si te vas a morir 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 Quise decir No morir Vale No Pinches monos Ok Mi estrategia Está bien Pero mi corazón Está en el lugar Incorrecto Pero ya sé Qué voy a hacer Tengo La idea Perfecta Creo que Vente mal Esa granada No mames Ya mejor que me maten Pinche granada Más culera Mátenme culeros O sea Levanté el brazo Para que se fuera Así Enfrente de mí Quería aventar La recta Pero Obviamente A lo lejos Y esa madre Se fue hasta la derecha ¿Ven esa madre? Vieron el ángulo De esa pendejada ¿Qué pedo? Quiero intentar Eso otra vez Eso fue una basura ¿Vieron el pinche Ángulo de la granada? No 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 Qué basura Pinches Basuras Pinches Físicas de mierda Este juego A ver Hay que intentar eso ¿No? Ahora sí la tiene Creo que no la tiene Pero no hay pedo No pasa nada Ah La cagué Ah no No la había cagado Bueno ya que ¿Qué pedo? ¿Tú cómo te moriste? Vieron 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 Esa madre No le pegó Mi granada No le aventaron Ninguna flecha No había nadie Detrás de ella ¿Cómo se murió? ¿El aire? A lo mejor Y sí Pinche Ashley Que no sirve De nada No mames Esa cabrona Es más Lo que Está ahí De pinche estorbo Que lo que Me está ayudando aquí Mejor la cambio Por una buena escopeta No mames No mames Ashley ¿Has algo Culera? Puro pinche Pez muerto Más pinche Pez muerto Que esa vez Cuando llené Todo mi pinche Estuche De De puros peces De puros pescados Mejor dicho Mi cajita Llena de puros pescados Y aún así Estorbada Menos que esta pendeja ¡Ay la verga! ¡No! ¡No mames Leon! ¡No! La caé ¿Por qué? ¡Puta madre! ¡Ah! Valió verga Bueno ni pedo Al menos ya sabemos Cómo hacerle ahora ¿No? Valió madre ¿La definición De psicópata? Ah Ok Básicamente Es Lo que haces Obviamente Está mal Pero no te importa O No te importa Que esté mal O simplemente Lo que haces Lo ves como si estuviera bien O sea Si sabes que está mal Lo que haces No te importa Y si no sabes Bueno Eso no Lo ves como si fuera bueno Aunque sea algo Malísimo No mames Arturo ¿Qué pedo? Si es que no Ya me quitaron mucha vida Ching su madre Vamos a intentarlo otra vez ¿Qué pedo? ¿No sabían Que cuando te agarran Por detrás Leon se soltaba solo Que no? Que no 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 Ahora sí Nos va a salir bien Esto Que ya fueron Muchas fallas Ok 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 Fuck La caí Tocaba la granada Enfrente Bueno Ni pedo Vente pa' acá Vente pa' acá ¿Por qué escucho Alguien atrás de mí No hay nadie ¿Qué pedo? No No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ah Estos cabrones Oh ¿Valió madre? Ok Vamos a entrar No hay pedo Andale Pinche puntería mala Esos güeyes Son como Son como Los pinches Moritos esos De Star Wars Que nunca Le tiran A nada No sé No sé No sé cómo Le di Pero no hay pedo Ah bueno Al menos No le peor A Nashley No porque Me importe mucho Sino porque Si le pegan Esa pendeja Valió madre Ah pinche mono Cabrón Ay la cagué Ok Ahora sí Esta debe ser La definitiva Una cosa que me doy cuenta En este pinche juego Para estar cambiando de armas Estoy un poco enfadoso No mucho Porque no toma mucho tiempo Pero aún así Qué conveniente Los juegos De hoy De hoy Donde puedes cambiar Tu arma Con un pinche botón Pues más Puedes cambiar Entre Cuatro armas diferentes Con los pinches Botoncitos Esos que están cerca De la palanca Ah esa madre Me enfada Siempre que le voy a disparar A un cabrón Pasa esa pinche escena Enfadosa Sen que la chingada Vamos a hacer esto Uy No le quiero disparar Ese wey Pero no hay pedo Ándale lo pinche GTA Ni pedo Ok Aquí ya estamos en buen lugar Para hacer la estrategia De sniper Es la madre Me enfada Esa madre O sea Todavía que le tumbo La cabeza al cabrón Y todavía me pega El hijo de la chingada Yo sé que saca El pinche gusanito Pero aún así Que no se mamen Eso ya está muy pasado Qué bueno Que no recargué Recargué Que no recargué Si no me hubiera jodido ahí Pinches monos No mames Uno puede hacer Pinches madre a gusto Porque luego están Ching y ching Los cabrones A ver Hay que Buscar Objetos Y cosas por ahí Y luego ya nos vamos aquí Lo siento Arturo No eres tú Soy yo Pero no es así Como tú crees Y este pinche vago ¿Qué hace por aquí? Ve a llevarle a tus compas Pinche mono huevón Ay la verga Pobre Wally ¿Eh? ¿El qué quiere? Que juegues un pinche Modern Warfare con él Y tú no quieres Pinche Arturo mal amigo No, es cierto A mí tampoco me gusta Ese pinche juego No es un mal juego De hecho Mejoraron mucho En el aspecto De que Pinche juego Ya no es el mismo Puta madre Ya no es exactamente El mismo pinche juego Pero Pero Le cambiaron Unas cosas Ahora sí ya Crearon un nuevo Un nuevo Como que programa Para ese pinche juego ¿No? Porque Siempre Siempre En todos los mismos Pinches juegos De esa madre Era exactamente El mismo pinche programa Donde corría en esa cosa Era la misma Pendejada Lo único que cambiaban Eran las Armas Y ya No sentía Nada Diferente Nada Y este Sí Cambió Cambió mucho De hecho Una diferencia Muy grande Que me fijé En este Que las Que las balas Tienen mucha caída Sobre todo A cierta distancia Tienen bastante peso Las balas aquí Lo cual está bien Porque pues Es un poco más Realista Pero una forma divertida Y que tiene sentido ¿No? No realista Sea lo pendejo De que te dan Un pinche golpe Ya te moriste O un disparo O lo que sea Porque eso no es Realista Eso es Que está aburrido Y pasarse de mamón Pero si Este Arreglaron Muchas cosas Pero también La cagaron En que Los mapas De multiplayer Están tan Pinches aburridos Más peso Tiene el pecho A Ashley Bueno eso sí Quizás no están Muy pesados Digo muy Muy pesados A ver Ya no faltan Muchos Así que No hay Tanto problema Si es que No me confío Chingue su madre Me voy a recuperar La vida Ah no mames Mejor no No quiero usar Las dos Wits Quiero usar Una nada más Pero él las combine Así que valió madre Mejor me espero A que me haga más daño Y me chingo las dos O espero A que me salga Una sola Y la uso Es muy cierto Eso es Muy sabio Faltan otro Pinche mono Pero no lo veo Ahí está Es el pinche Enmascado Ese cabrón Pinche mono Me encanta Como Al momento De hacer ese movimiento Quítate la verga Ashley Como estorbas Cabrona Mira Ah no mames Bueno como decía Al momento De hacer ese pinche movimiento Es como Ándale Ashley Ahí te va Y se lo avienta En la pinche cabeza Uy parece que ya son todos No nos falta ningún objeto Si Estas cosas de acá Ashley tú cabrona Que sé que te vas a sentar Media hora Pero así de esta forma Yo te puedo cubrir En lo que tú haces eso Ok La más deseada ¿Se cree? Pues sí Nada es que mírala Y tiene pinches Así como que orejitas De Pues no sé Pero está bien orejona ¿No? Pinche topollillo La chingada Pinche dumbo Órale Aquí hay que tener cuidado Porque estos cabrones De repente Te avientan Esa madre O sea En vez de pegarte Con ellas De pinche Así como que Que te quieran cortar Los huevos O algo con esa madre Te la avientan Como si fuera un pinche boomerang Nada es que no regresa Porque esas madres Pues no regresan Pero si la avientan Acá bien cabrón Tú pinche mono Quédese ahí Me encanta Como ese güey Se queda ahí de mirón En vez de ayudarle A uno de sus compas Se queda ahí de mirón El hijo de la De la chingada ¿Y ahora me quiere amenazar El güey? Se ha venido Muy chistosa Me quiere amenazar Acá apuntándome Con su pinche dedo Y sigue ahí Ándale Pinche Ashley Es como una pinche Ni enfadosa Que no te ayuda en nada Y nada más está ahí Chingue chingue Y la caga Pero no le puedo decir nada Porque luego se aguita Ok ya Uff Por fin No es cierto Es broma Todavía falta una cosa más Ándale Y luego se la están llevando Y grita Pinche Así como dice Jesus Lion En vez de Leonida Dice Lion ¿Aún está? No quiere ver esto ¿Dónde está? Se nos dice que se me olvidó Un tesoro por ahí atrás Nada es cierto El mejor tesoro es la amistad Ok no No se me olvidó nada Pura mamá No es cierto El mejor tesoro es Uno que vale un chingo Para comprarte un chingo De Playstation Y juegos de Switch Si ya pendeja Cállate Yo sé cómo hacer esto Tú no me digas qué hacer Yo soy el macho alfa Primero necesito prepararme Para esto Porque esta cabrona Está muy pendeja Ok Ya estoy listo Hazlo tú y Ashley Y no me excepciones Si me excepcionas Esta noche no cenas Apúrate pendeja Yo aquí arriesgando la nalga Mientras que ella me dice Apúrate Digo Cúbreme Es como ya sé pendeja ¿Qué tal si te apuras? Yo no te estoy diciendo Ay si no te apuras Nos vamos a morir ¿No? Porque sé Que eres suficiente Bueno me gustaría pensar Que eres lo suficientemente inteligente Para Para no tener que repetirlo Pero aparentemente Tú no eres tan lista Como para decir No no mames ¿Para qué lo repito? Ya lo sabe Ok ya va una No hay peda No hay peda Todo bien Todo bien No la cagué Ah Ahí estaba otra No Digo Oh no mames Me encanta como sale Volando Es como Wii Cuando la tiran No A la madre Le di la nalga Y no le pasó nada Pinche nalga A cero Pinche mono Deja de moverte Ah Va lindo madre Ok Eso se ve medio raro Creo que ya son todos Creo que ya son todos Creo que ya son todos Escucho uno Pero no veo nada Ok ya son todos En medio de las piernas Ándale Acá la En medio En medio Ahí le voy a dar Esta maestra Embrujada Que pedo Ven eso No hay nadie Se escuchan las pinches voces Ni acá Ni a Ah ok Iba a decir Que pedo Como la agarraron Si no hay nadie Pero Ya había el pinche mono Que estaba allá atrás Ey Como que empiezas a rezar Cabrón Si yo no soy un hombre religioso Es un poco grosero No crees Decirme que rece Si yo no creo En la religión Es como decirte Que ves Es un hombre Y a mí Ya a ti no te gustan Pinche mono Órale Bueno pues ya Nos damos aquí Pinche episodio Media hora Ahí en el mismo lugar Nada más porque Pinche Ashley Está inútil Apúrate Pendeja Ah no mames Dice No lo puedes dejar atrás Pues Si no se apura Si puedo Créeme que si Y lo haré Pinche mona lenta Muy inútil Y si ya se les hacía Muy lenta Y muy inútil Esperen a ver Esperen a que vean algo Que hasta Ustedes van a decir Esta cabrón En serio Saben mejor no Voy a grabar Primero la partida Y eso Lo vemos En el siguiente Directo 45 minutos No está nada mal Pero Lo que quiero hacer Es Limpiar un poco Hacer otras cosas Que tengo que hacer Por ahí Y Después regresar Como por ahí De las 6 6 y media Y hacer otro Directo Que el siguiente Ya será de Final Fantasy Ay wey Salió Bueno Como iba diciendo Si El otro que voy a hacer Ya al rato Sería de Final Fantasy 7 Así que Si Ya tocó Resident Evil 2 Y ahora el 4 Y al rato Sería pues Final Fantasy 7 Espero que les haya gustado Directo Que se le hayan pasado bien Y nos vemos Próximamente Para Más Resident Evil 4 Y 2 Y otras cosas Pero el que sigue Es Final Fantasy 7 Ok Ahora si Nos vemos Y hasta luego Bye Tengan cuidado Con las Ashley Porque Son las hijas De la chingada Bye